Hola amigos, esta es la segunda parte de 30 minutos de conversación de salud y nutrición. Ayer habíamos, o sea, el programa primero, habíamos hablado de la insulina, a ver si era amiga o enemiga. Hoy vamos a hablar de células que están hambrientas de glucosa, células que están hambrientas de glucosa. Les mostramos en el primer programa una célula sana. Una célula sana tiene dos tipos de combustible o puede operar a través de dos tipos de combustible. Uno de ellos es a través de la glucosa y la entrada de glucosa es a través de receptores de insulina. Evidentemente esto es simplemente un dibujo para que ustedes hagan la idea, no es exacto para nada. Pero la otra manera de producir energía en esta célula es a través de cuerpos ketones. Y eso lo he traducido del inglés, me imagino que se dice así en español, porque en inglés se dice ketone bodies. Así que literalmente es cuerpos ketones. O sea, como cuerpo ketón no necesitas ni insulina ni glucosa en sí. Bien, vamos a empezar a ilustrar un número de elementos que están hambrientos por la glucosa. Evidentemente las células sanas no necesariamente tienen por qué estar hambrientas de glucosa por el hecho de que pueden usar también otro tipo de combustible. Primordialmente, por lo menos en el mundo occidental, nuestras células, a pesar de ser híbridas, que pueden usar dos tipos de combustible, normalmente usan un tipo de combustible. ¿Cuál es ese? La glucosa. Por lo general. ¿Qué tiene glucosa? A ver, dígame cuánta glucosa tiene un huevo. No tiene. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es el aceite de coco? ¿Sí? El aceite de coco que se lo ponen en la cara, pero lo puede usar para hacer postres, etc. Si usted coge una cucharada de coco y se la come, ¿cuánto azúcar le sube en la sangre? ¿Cuánto azúcar le sube en la sangre cuando coge una cucharada de aceite de coco y se toma el aceite de coco? Nada. Porque no tiene glucosa. No le sube el azúcar en la sangre. Si usted se coge una cucharada de aceite de oliva y se lo toma, ¿cuánto le sube el azúcar? Nada. Y si usted coge un aguacate, o si usted es chileno o argentino, una palta. Si usted coge un aguacate y muele un aguacate y se come el aguacate, ¿cuánto le sube el azúcar? No. ¿Por qué? Porque son elementos grasos. Si usted coge un puñado de aceitunas, ¿cuánto le sube el azúcar? No le sube el azúcar. Entonces, hay elementos que no contienen glucosa en sí como para despertar a la insulina. Pero el pan, la patata, la pasta, el arroz blanco y ciertos otros granos o productos que se hacen de los granos tienen una cantidad de glucosa condensada en ellos bien alta. La fruta, moderadamente alta. Evidentemente, no es lo mismo comer una manzana que dos manzanas. No es lo mismo comer una manzana que un jugo de manzana. Donde has puesto cuatro o cinco manzanas para exprimirlo, para hacerlo en jugo. Entonces, tienes una cantidad de fructosa en este caso, que también es un monosacárido, bien alto. Los vegetales, dependiendo qué tipo de vegetales. Evidentemente, por ejemplo, la remolacha o beterraga. En ciertos lugares de Sudamérica lo llaman beterraga. La remolacha es moderado. Evidentemente, si se come una ensalada de remolacha, pues va a tener mucho más glucosa. La zanahoria, moderado también. El brócoli, bajo. Por ejemplo, los espárragos, bajo. Las espinacas, bajo. El zapallo, ¿qué es el zapallo? La calabaza. La calabaza, moderado y dependiendo cuánto coma, pues un poquitito alto, dependiendo. Las verduras en general son de moderado a bajo. Las frutas vienen a ser de, según qué frutas. Por ejemplo, los arándanos vienen a ser moderado a bajo. El arándano tiene, digamos, esto no es proporcional, ¿ok? Pero, o sea, es más que nada proporcional, perdón. Pero no es real, no es, no está basado en cifras. Desde el suelo hasta mi mano, el arándano. Sin embargo, la fresa, o la frutilla si es chileno, fresa, perdón, fresa, arándano. La frambuesa está entre medio. O sea, dependiendo qué fruta tome, está más alto o más bajo. El melón, alto. Y la sandía, más alto. Por eso hay gente que tiene reacción a la fructosa y come arándanos y no tiene problema, pero come sandía, perdón, y tiene problema. La cebolla verde, ¿cómo le llaman la cebolla verde? Esas cebolletas verdes. ¿Cebollines le llaman aquí? Ok. La cebolla verde o cebollines, moderado o bajo. La cebolla normal, alto. Por eso hay gente que tiene reacción a la fructosa que no puede comer la cebolla porque tiene una cantidad de fructosa, de fructosa bien alta. Ok. Vamos a dibujar aquí un particular elemento, lo vamos a dibujar así. Ok. En el siguiente programa vamos a explicar qué hace este elemento. En inglés es un yeast, un tipo de levadura. Es un tipo de levadura. ¿Qué hace este tipo de levadura en su sistema sanguíneo? Cuando en realidad su lugar, donde tiene que estar localizado, es en ciertas partes de su intestino. Ya en el siguiente programa vamos a averiguar por qué no solo está en su intestino, sino ahora ha llegado a su sistema sanguíneo. Estas formaciones de levadura se llaman candida. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de candida? ¿Sí? Sí. Candida es la vecina de mi madre. Esto es candida. Adivinen lo que pasa. Ustedes tienen que asumir, hasta que les diga en el próximo programa, que esta candida ha llegado a su circulación sanguínea. Ya les diré cómo ha llegado allá. Pero en principio asumamos que está ahí. No debería estar ahí, pero está ahí. En muchos casos está ahí. Entonces, estas bolitas de aquí es la glucosa. Tenemos la glucosa porque hemos comido una comida normal y contiene cierto tipo de glucosa. Como reacción a la glucosa, el páncreas segrega insulina. Mientras la insulina, cuanto más tarde es esta glucosa en entrar aquí, y evidentemente hay cosas que hacen que esta glucosa se demore en entrar aquí adentro, cuanto más se demora, más tiempo le damos a la candida de venir y comérselo. Con lo que si esta candida viene aquí, porque a ellos les gusta la glucosa, y se lo come, acabamos con lo siguiente. Acabamos con insulina libre. La candida se ha alimentado. La célula no tiene energía, porque la energía procede de la glucosa. Ahora, yo no tengo energía, alguien se ha comido la glucosa. Como es levadura, la levadura es un organismo vivo y necesita temperatura, que usted se la da, 36 grados y medio de temperatura. Necesita humedad, que usted se la da. Y ahora lo único que necesita más para reproducirse es ¿qué? Comida. Y se la acaba de dar. Entonces ahora tenemos otra de ellas. Cuanto más tiempo tarde esta glucosa en entrar en la célula, más fácil es que la candida venga y se la robe. Y cuando se la roba, se alimenta y la candida crece. Entonces, hasta cierto punto, la candida le está bajando el azúcar de la sangre. Pero usted está quedándose sin energía y este tipo de levadura está creciendo más y más y más y más en su sangre. ¿Me siguen de momento? Bien. ¿Se acuerdan lo que dijimos en el primer programa acerca del residuo de insulina? Ahora estamos teniendo residuo de insulina que luego, si eres mujer, va a ser metabolizado por tu hígado y va a generar, por ejemplo, una cascada de inflamación o va a generar adicional estrógeno, etc. Esta mañana, una de mis pacientes allá en Australia me ha mandado un email. Tiene el útero 25 veces más grande de su tamaño. 25 veces más grande. La vi primeramente hace 6 semanas y me decía que tenía un bultito aquí y creía que era una hernia. Entonces, yo le dije, bueno, yo te preparo el protocolo alimenticio, pero entre tanto, tú tienes que ir al médico y que te hagan un ultrasound, una ecografía. Y la ecografía, esta mañana me ha mandado los resultados. Tiene el útero 25 veces más grande, lleno de, en inglés se dice fibroids, fibroids, como crecimientos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Nódulos? ¿Igual? Y ella tiene un problema también con la insulina. Entonces, también, esto puede causar problemas en el metabolismo, puede causar problemas en la tiroides, etc. Ahora bien, hemos comido parte de... Cuando esta insulina, cuando esta de aquí, con esta, con el receptor, la glucosa entra dentro y la insulina desaparece. O sea, quiero que entiendan que esta insulina desaparece, pero esa no. ¿Entienden? La de la candida no desaparece, queda ahí. Se la han robado. Esta sí, cada vez que se junta, esta sí que se metaboliza, ¿ok? Directamente. Bien, ahora tenemos hambre. Nos toca la siguiente comida. Estos individuos de aquí sueltan una hormona que es recibida en ciertos receptores de su sistema límbico. El sistema límbico tiene muchos apartados. Uno de ellos es el de los antojos. ¿Cuántos de ustedes han comido... Aquí en España creo que se llama palomitas de maíz. ¿Palomitas de maíz? ¿Alguien los conoce por algún otro nombre? Cabritas se llaman en ciertos países. Cabritas de maíz. ¿Bisquetas? Bisquetas. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos de ustedes han comido las bisquetas o las cabritas o las palomitas de maíz? ¿Alguien se las ha ofrecido y le dice come una solo? Una. ¿Qué pasa cuando comes una? ¿Qué quieres otra? Ok, ese es el sistema límbico. El sistema límbico es el que el que te convence lo quiero ahora, lo quiero ahora, lo quiero ahora porque está guiado por los sentimientos y emociones. Lo quiero ahora, lo quiero ahora, lo quiero ahora. Si tú te rindes al sistema límbico en ese momento al principio te lo pides de esa manera venga, porfa, porfa una palomita, porfa, porfa así habla el sistema límbico. Al principio tú tomas la primera cuando tomas la primera la segunda vez que te lo pides es así ahora me das otra y sube la voz, y sube la voz, y sube la voz ¿Ok? Al principio parece inofensivo pero luego va subiendo la voz. Entonces, hay una hormona que es soltada por la candida que llega a ciertos receptores del antojo en el sistema límbico y adivinen qué le va a antojar a usted más glucosa ¿Por qué? porque ellos necesitan la glucosa entonces va a antojar más más o el chocolate o algo dulcecito algo dulcecito eso sí que es chileno los chilenos hablan todo en pequeñito algo dulcecito yo le pregunto a la gente ¿a ti te gusta lo dulce o lo salado? ah, no, a mí yo prefiero realmente lo salado ah, sí entre una ensalada y un plato de pasta y me dice ah, un plato de pasta que sepas que por mucha sal que le eches a la plato de pasta en realidad está lleno de glucosa ¿Ok? así que si bien uno está diciendo no, me gusta lo salado pero si entre lo salado lo que tú estás yendo es a por la patata o la papa el arroz etcétera, etcétera en realidad no es tanto salado sino más glucosa ¿Ok? o sea, ya no estamos hablando del chocolate etcétera, etcétera entonces esto la candida sigue creciendo y se sigue reproduciendo y sigue más hormonas más hormonas más hormonas y se crea una adicción al azúcar y cuando digo una adicción al azúcar no me estoy refiriendo al azúcar blanco etcétera sino a la glucosa elementos en nuestras comidas diarias ¡Ay! no sé qué comer un paquete de patatas fritas eso es un antojo de glucosa por mucha sal y pimienta que tengan ¿entienden? Ok pues esta es una le voy a dibujar otra célula y quiero que me digan la diferencia aparte del tamaño no se preocupen del círculo el círculo pongamos que es lo mismo ¿ok? o sea, no me digan la diferencia es que el círculo es más grande no, no hay algo más evidente ¿ok? ¿cuál es la diferencia entre esta célula y esta célula? ¿perdón? primero no tiene receptores de ketones ¿se dan cuenta? estos receptores de ketones no los tiene ¿y la segunda diferencia? tiene muchos más receptores de insulina tiene muchos más receptores de insulina ¿ok? entonces déjeme decirle una cosita hay gente que uno encuentra en el internet de todo evidentemente y hay gente que te dice mira, tú bebes esto y en 24 horas no sé si alguna vez les ha mandado a alguien por Facebook o por un email etcétera tú bebes esto en 24 horas y tienes cáncer bueno eso es lo único que muestra es un individuo que no tiene idea alguna de las diferentes variedades de tumores diferentes diferentes variedades de cáncer y cómo se alimentan cada uno de ellos ¿ok? cualquier persona a día de hoy tiene una ecuación matemática en su cuerpo y como toda buena ecuación matemática tiene variables y constantes hay ciertas variables que usted puede cambiar puede cambiar su estilo de vida puede cambiar su dieta puede cambiar el lugar donde vive si tiene si tiene rehúma se puede ir a vivir a las canarias o a lugares de un clima más caluroso y seco etcétera puede hay ciertas variables que usted puede cambiar pero hay ciertas constantes que son constantes y que por una razón u otra usted no puede cambiar con lo que significa que tratamos de siempre por ejemplo si una persona tiene cáncer tratamos de saber el por qué y a veces el por qué está mucho más allá de lo que nosotros podamos llegar a entender yo conozco a gente que se ha cuidado toda su vida y ha tenido cáncer y no es necesariamente algo malo que ellos hayan hecho sino uno de esos constantes que puede ser por ejemplo la herencia puede ser la herencia expuesto con con ciertos elementos de su círculo etcétera ok pero lo que sabemos es lo siguiente en cierto tipo de cánceres no en todos los cánceres pero en cierto tipo de cánceres el tipo de célula cancerígena es esta entonces adivine qué usted come algo que tiene glucosa ok a eso se le adjunta la la insulina ¿dónde va a ir la mayoría de la insulina? ¿quién de las dos está gritando más alto? ¿quién está haciendo el pi 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 más alto? esta de aquí entonces la mayoría de estos van aquí y un mínimo va aquí entonces ¿qué quiero decir con esto? ¿qué quiero decir con esto? que es que las células en realidad también se dividen se subdividen se subdividen se subdividen se subdividen si tú le das comida se subdividen se subdividen se subdividen entonces en cierto tipo de cáncer ¿cuál es la mejor manera para hacer que ese cáncer crezca como un loco? tú dale de esto que va a ir rapidito creciéndolo el cáncer es tan tan listo que como si tuviera una mente propia suelta una hormona que va directamente al sistema límbico se aplica a uno de los receptores y adivina que empiezas tú a desear glucosa 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 ¿para qué? para alimentarle a él es siniestro es como es siniestro es como si tuviera una mente para destruir es siniestro entonces más glucosa un poquitito va aquí y un poquitito va allá en el estado cuatro stage four se dice aquí stage four estado cuatro de cáncer es el último cuando el cáncer ha sido metastasis ok el estado cuatro es cuando ya el cáncer ya ha salido de la región donde se encontraba originalmente y ha ido a otras partes del cuerpo en ese estado suelta otra hormona y en esa otra hormona lo que hace es priva del apetito hace que la persona pierda el apetito es cuando ya vemos a la persona que ok la persona pierde el apetito ¿por qué? porque en el momento que la persona no coma después de las primeras 72 horas en la cual la persona está quemando grasa la persona comienza a quemar músculo y adivine qué puede hacer el cuerpo con tu músculo cuando está desintegrando tu músculo consigue de tu músculo azúcar glucosa entonces ¿qué ocurre? esa persona no está comiendo las células sanas ya no están reproduciéndose ya están débiles porque no están recibiendo la alimentación necesaria y el cáncer empieza a romper empieza a causar con esa pérdida del apetito empieza a causar que el músculo empiece a romperse es por eso cuando pierde la masa muscular y consigue de ese músculo la glucosa para terminar de conquistar ¿se dan cuenta? es como una mentalidad siniestra a día de hoy en los países desarrollados y me imagino que España no es diferente a esta estadística como media el individuo medio para el tiempo en que ha acabado el desayuno ya ha consumido el nivel de glucosa necesario para todo el día solo después del desayuno solo después del desayuno el individuo medio ya ha consumido el nivel de glucosa que en realidad debería ser usado para todo el día en el minuto que nos queda voy a introducir a unos individuos que están presentes en cierta cantidad en la parte alta del intestino delgado y digo están presentes en cierta cantidad porque en realidad cuanto más presencia tengan más usted va a querer el azúcar aquí está su estómago su duodeno y este es el intestino el intestino delgado estos individuos este tipo de bacteria debería estar en el colon pero una dieta alta en glucosa y cuando estoy hablando nuevamente en glucosa no estoy diciendo simplemente alta en chocolate ¿ok? demasiado carbohidrato refinado demasiada papa frita etcétera cuando cuando la dieta está de tal manera cargada con tanta glucosa estos individuos que tienen que estar en altos números en el colon emigran es como que hay un éxodo emigran donde está la comida y empiezan a subir a un área donde no tienen que estar es en la parte alta justo al salir del estómago y adivinen que quieren más y más glucosa y cuando usted no se lo da son como niños pataleando yo siempre suelo decir a ciertos individuos el siguiente programa vamos a hablar más de estos individuos solo lo estoy introduciendo en estos momentos pero a muchas personas les digo en realidad tú no eres el que deseas el azúcar son ellos ellos son y me miran así ellos ¿quiénes son ellos? estos individuos son los que están diciendo dame 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 azúcar ok el próximo programa vamos a descubrir de estos individuos y y cómo hacer para para rebajarlos para eliminarlos o para que de momento mira estaban en Egipto estaban en Israel allá en el colon y han emigrado a Babilonia entonces hay que quitarlos de alguna manera de Babilonia y que vuelvan de vuelta a Israel ok última pregunta ¿cuántas patatas comió Jesús en todos sus 33 años de vida? yo creo que la Biblia no lo dice la Biblia lo dice perfectamente en el libro de Lucas cuando dice que él nació en Belén de Judea las patatas son de América él nació en Belén de Judea entonces hasta que los españoles no la trajeron en Europa en el siglo en el siglo 15-16 no había patatas en Belén de Judea entonces ¿cuántas patatas comió Jesús en René de 3 años? cero ok muchas gracias por su atención y nada les espero en el próximo programa ok